¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me fui a ver ciertos comentarios Y al parecer muchas personas creen Que Sasuki ya no tiene en la materasu Y... What the fuck Sasuki sigue teniendo en la materasu Sigue teniéndolo Ese amigo sigue teniéndolo Y se demostró en el manga de Boruto Después de que Momoshiki le clavara Bueno, 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 bueno Bueno, 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 Boroshiki Boroshiki Después de que Boroshiki le clavara el kunai en el ojo Él activó Él activó la materasu Contra Boruto A lo cual Este lo esquivó con un clon de sombra O sea, esa cosa casi no funciona Pero bueno Sí, me vi un video de... Me dicen de ahí Sí, excelente video Pero bueno El punto es que Sasuki Sí tiene el Rinnegan Sasuki todavía tiene el Rinnegan Todavía lo tiene El Rinnegan Sasuki todavía tiene la... Sasuki todavía tiene la materasu Sasuki perdió el Rinnegan Pero todavía tiene la materasu Sí No voy a contestar eso Y pues bueno Muchas personas me andan preguntando Muchas personas también estaban en dudas Entre otras cosas Entre otras cosas Muchas personas están... Muchas personas... Muchas personas están intrigadas Por si Sasuki puede recuperar el Rinnegan Ah, como veo cómo están pasando las cosas De que puede recuperarlo Puede recuperarlo Ese amigo todavía tiene células Senju en su cuerpo Solo necesita... Solo necesitaría implantarse otro Sharingan Otro Sharingan Y pues Un lugar donde... Donde ciertas personas Tienen un chingo de Sharingans Y que esté dispuesto Y que convenientemente Esté a la disposición de Kabuto Un lugar No se los ocurre Cualquier lugar ¿En serio? Pues bueno Tal vez Sasuki no se los arranque A esos niños Pero... Que los niños Uchiha, joder Bueno, los nuevos Los de Shin Uchiha Bueno, tal vez Sasuki no les arranque el Sharingan Para que... Tal vez Sasuki no les arranque el Sharingan Para poder obtener de nuevo el Rinnegan Pero bueno Es una solución Pero bueno De que pueda obtener el Sharingan Puedo... Pero bueno Tuerto, Tuerto no se quedó Solamente busca un... Solamente sería necesario Que ese amigo busque A otro sujeto Con un Mangekyo Rinnegan Y de ahí pues Solo sería necesario Que busque a otra persona Con Mangekyo Rinnegan Y de ahí pues Bueno, ya saben Puchijas Que le arranque los ojos Y que se los implante O simplemente Pues bueno Con... 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 Con hojas... Con hojas... Con hojas actualmente Está muy desarrollada en tecnología Así que simplemente Bastaría Con regenerar el ojo Pero bueno Quien sabe Sasuki se puede recuperar el Rinnegan Sasuki se puede recuperar Sasuki se puede recuperar el Rinnegan Chavos Sasuki se puede recuperar el Rinnegan Solo hace falta Pues... Otro Mangekyo Sharingan Eterno Y... Bueno... Bueno, ya tiene células De Hashirama Senju Uchiha Ya tiene ambas Así que solamente Sería necesario que... Así que solamente Sería necesario que el amigo Obtenga un... Un power up De un lugar raro No sé Otro Suzuki O despertarlo con el tiempo 1 de 2 Y en el caso de Naruto Pues al parecer Creo que sí Creo que sí Hay otras pequeñas partes De su Kurama Dispersas En ese mapa Hay otras partes De su Kurama dispersas Aunque sean 1% Estoy seguro Que Kurama nunca estuvo Completo al 100% Bueno, aunque en el manga Se diga que sí Estoy casi seguro que sí Estoy casi seguro Que Kurama Nunca estuvo al 100% Chavos Y bueno, si no es así Pues al menos Y bueno, si no es así Al menos quedan otros 8 Biyu's por ahí Así que pues Nuestro querido amiguito Hokage Todavía tiene esperanzas Todavía Sasuki No ha perdido El ojo Completamente Bueno, sí Pero voy a recuperarlo El Renegar Exactamente no Pero otro Mangeiko Sharingan Obviamente que sí Y nuestro amigo Rubio favorito Pues eh Bueno, le quedan otros Biyu's Así que pues Perdido, perdido Pues tampoco está Así que pues Nuestro amigo Rubio Pues Aún sigue siendo El punto de encuentro De todos los Biyu's Bueno, de los 8 Que quedan Pero Estoy seguro Que una parte De Kurama está libre Estoy seguro Que una parte De Kurama está libre Y voy a encontrarte Un negociado Voy a encontrarte Y voy a hacer Que revivas Bueno, eso me gustaría decirlo Pero bueno Eso era para aclarar dudas Chavos Este video es un poco cutre Porque no lo hice Con ningún guión Ni nada Así pues Si hay algunas cosas raras Pues ya saben Pero tenía que hacerlo No podía dormir Si no lo hacía Y bueno Voy a empezar un stream Durmiendo en este lugar Pues bueno Es un bonito escenario La verdad Es un bonito escenario Así pues Espero que Bueno chavos Nos vemos Soy Yami Exxon Soy Yami Exxon Chavos Nos vemos en Otro lugar No sé dónde Pero nos vemos Ahí cuídense chavos Chau chau Tengo un manga Chavos Tenía que hacerlo Chavos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.